Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. La consignación del exgobernador interino de Michoacán, Jesús Reina García, da certidumbre al clima del Estado, informó Carlos Torres Piña, presidente estatal del PRD. Yo creo que más bien lo que empieza a darle es un poco de certidumbre ante decisiones fundamentales en la estrategia de seguridad, no importa la investidura que pueda representar cualquier actor. Torres Piña dijo que esta acción solo viene a ratificar lo ya dicho hace tiempo y que tras los videos compartidos en redes sociales era inminente. Estos hechos finalmente vienen a ratificar las observaciones y esas manifestaciones que se dieron desde hace tiempo y que recientemente ante un video que se publicó en las redes sociales veía venir con mayor certeza la situación que se tenía en nuestro Estado. Reiteró, el Sol Azteca se mantiene firme y demanda se continúe con las investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios, inclusive exgobernadores. El líder concluyó, las acciones deben llegar a fondo sin importar colores de los actores porque debe de atenderse la situación con mano firme. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Gracias por ver el video.